Música Bueno pues puesto que no tengo Ya han pasado 15 minutos Ya está la masa como veis más esponjosa Aireada No tengo bandeja lisa, tengo de rejilla Pues lo que he hecho ha sido forrarla con aluminio Y he puesto aquí el papel Y así no os debe resultar Vosotros hacedlo normal y corriente, claro Vale pues ahora lo que hemos hecho Es estirarlo, eh Cuidado con el papel, aquí bien Cuidado sobre todo porque no es una bandeja lisa Como os he dicho Lo vamos a estirar todo lo que podamos Tenemos el horno como os he dicho precalentado 220 Y lo vamos a meter 10 minutos, vale Bueno pues aquí tenemos la plancha que ha salido ya del horno Si veis la cocina diferente es que no es la cocina Estoy en la tienda de mi amigo Joaquín Que tiene un horno bueno de estos del pan Y es donde lo estamos haciendo Así que ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta Vale pues como podéis ver ya Lo que le he hecho ha sido le he recortado los bordes Le he dejado cuadrado Y ahora lo que vamos a hacer es envolverlo Antes de que se enfríe Lo envolvemos Una cosita así fina Porque nosotros lo queremos fino Sacamos el papel Y vamos enrollando Así, así Lo vamos enrollando Con cuidado De que se nos quede Bien Vale Y ahora lo que le vamos a hacer es Le cerramos sacando el papel Perdón Que este se me ha quedado un poco ahí enganchado Tenéis que ir con cuidado Para que no se desmonte Vale Y ahora lo hacemos así Y ahora ya sobre este papel doblado Lo ponemos así Eso va a sobrar Le metemos los bordes Un poquito Y ahora lo que tenemos que hacer con él es Ponerlo en la nevera Y le vamos a dejar enfriando dos horitas Vale pues ya hemos venido de la tienda Donde hemos grabado Aparte de Como hemos horneado el bizcocho Las patatas fritas Y todo lo que habéis visto debajo Del congelador Y ahora lo vamos a rellenar por dentro Vale pues lo vamos a estirar Y Lo vamos a escudillar con la manga Vamos a ir Y lo vamos a ir rellenando De nuestra crema que hemos hecho antes De Vamos Es como una mousse De fresa Ya lo sabéis Nata Y chocolate Pues lo vamos a escudillando así Hasta llegar al final Vale Vale pues ya Lo tenemos relleno Ahora lo que vamos a hacer Vamos a coger un poco de tierra De la de antes que hemos hecho de oreo Y se la vamos a espolvorear por dentro Se la vamos a espolvorear así Se lo polvoreamos bien Que tenga una buena capa de oreo Nos lavamos las manos Como siempre Y ahora sí Lo que vamos a hacer ya es Enrollarlo Vamos a volver a enrollar con cuidado Y que vaya recto Por si no se nos puede dalear Vamos a ir Así no pasa nada Que veis que se os sale Tal Porque eso Ahora se va arreglando Vamos dando vuelta Vuelta Así Bien Hasta llegar Al final Y ahora con un cuchillo de sierra Muy despacito Le quitamos estos bordes Para que se quede el corte Limpio Aquí nos hemos preparado una bandeja Con una blonda Pero antes de pasarlo Lo que vamos a hacer es Darle Por arriba Con el almíbar Que hicimos Os acordáis Con el brandy Y el azúcar Lo vamos a untar bien Sin miedo a que se empape Lo untamos Bien untado Sin miedo No pasa nada Que esponje mucho mejor Lo untamos bien Y antes de que se seque Rápido Le echamos Otra vez Tierra De oreo Se la vamos a poner así En plan Salteada Así para que se pegue Así bien Y así Que nos quede Correcto Y bueno Vale Pues de momento Tenemos eso así Le vamos a poner También Unas ratetitas oreo Para decorar Se las vamos a poner Tal que por aquí Así Por ejemplo Ponemos aquí una Se la ponemos Así Otra se la podemos poner Por aquí Así lo que es Encima Que estén enteritas Otra por aquí A ver Por ejemplo Aquí Y le vamos a poner Dos más Lo vamos a usar Vale Una cosa así Vale Le vamos a poner también Unas pepitas De chocolate negro Como pusimos antes Al lado De la oreo Una cosa Así Pepitas De chocolate Se las aprestamos Un poquito Que no va a pasar Nada Ni se va a romper La masa Ni nada Así que está quedando Muy guay Y ahora Las fresas Que dijimos Si os acordáis Y vamos a poner Para También Se las vamos a poner Ahora Pero primero Lo vamos a pasar Aquí con mucho cuidado Cogéis con dos espátulas Y se pone con cuidado Así con cuidado Con dos espátulas A ver Un segundo Le cogemos Bien Y Lo ponemos En nuestra bandeja Quitamos Y ya quedaría Y ahora Nos lavamos las manos Como siempre Por supuesto Recogemos Todo esto Y acabamos De emplatar Y ahora Le vamos a poner Estos trocitos De fresa Que tenemos aquí Cortados Se los vamos a poner Le vamos a hacer Por ejemplo Un cortecito Aquí así Un cortecito Y le vamos a ir Metiendo trocitos De fresa Así Uno Dos Por ejemplo Así Si pueden ser Superpuestos Y este por aquí Tres Vale Otros tres por aquí Pues ahora Ya nos quedaría El remate Que será un poquito De azúcar Granillo Glass Da igual Que se lo vamos a Echar así Por encima Vale Con eso es suficiente Y le vamos a poner También Un producto de sosa Que es oro comestible Que no es oro Vamos Es como Una especie De pasta de oro Que le da Muy buenos platos Perdón Muy buen color A los platos Sobre todo En los días navideños Cosas así Pues le damos Un poquito así Por encima De las galletas Un poquito De las fresas Y va a ser Un resultado Muy bueno Bien chicas y chicos Pues ya tenemos Listo Nuestro brazo de gitano Para consumir Nuestro brazo de gitano De Mousse de nata Fresa Y chocolate Con oreo Así que nada Espero que os guste Aquí os lo enseño Y nada Que os animéis A hacerlo Y para más recetas Y todo Pues ya sabéis Solo tenéis que seguirme En el canal Passion Cook Ernesto López Masas y guisos Así que nada Espero que os guste Y nos vemos En la próxima receta Música 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 Gracias por ver el video.